Contarles de que verdadera conmoción ha causado en Corrientes la liberación de estas 7 personas obligadas a la Fundación Lupe Ducuy. No lo interrumpas, que hay delay. Sí, delay, delay dilexico. Contarles exactamente, de que hay una cuestión de tiempos nada más y bueno, es lo que interfiere en nuestra comunicación. Decirles que verdadera conmoción ha causado en Corrientes en las últimas horas cuando se conoció la liberación de estas 7 personas que están ligadas, ciertamente o seguramente ligadas a la Fundación Lucio Ducuy. ¿Por qué decimos así? Porque, a ver, no todas tienen títulos, pero también no todas fueron reconocidas por el abuelo de Lucio como integrantes de la Fundación, prácticamente ninguna de ellas, salvo Cañete, que habría tenido algún contacto. con el abuelo de Lucio. De ahí en adelante, todos son supuestos. Estuvieron detenidos hasta las últimas horas del día de ayer. Pero el americano sigue preso, para, para, para. Hoy ya... Verá, eran 10 los que pusieron detenidos. El americano sí, continúa detenido. El americano sigue preso. Ahí tiene que sigan preso. Exactamente. A ver, entre los liberados... La cutaia, la doctora cutaia, la soltaron. Liberada. Entre... Liberada. Alan Cañete, liberado. Y hay otras 5 personas... Sí. Nicolás Soria, el americano. Los que siguen detenidos, los 3 que siguen detenidos son Nicolás Soria, alias el americano, el psicólogo Federico Colombo, que fue el primero de los detenidos, el que genera toda esta ola de detenciones. Y Verónica Machuca Juni, que es la otra persona que está detenida. El resto, que son todos los que pertenecían o decían pertenecer a la Fundación Lucio de Puey, los 7, liberados. Todo bien, muchachos, pero esto es rarísimo, sigue siendo rarísimo. Digan lo que digan, a mí no me explica cómo esta banda de chantas puede ir a haber hecho esto por un botín tan chico. Yo no me lo puedo explicar, Chiche. ¿Vos te lo podés explicar? Sí. ¿Cuánto podían ganar? Sí, pero está bien, pero ir ahí, quedarle contra expuesto, con una posibilidad clara de ir preso, porque esto iba a saltar en algún momento, rápidamente. Hay algo más. ¿Cuánta diste era el botín? Pero no pensás que hay algo más al margen de esa lista. Sí, yo tengo clarísimo, para mí, para mí, no lo voy a decir, pero yo tengo claro que no fue por plata. Y si fue por plata, no fue por la plata que iban a ganar ahí, sino por la plata que le prometieron. Y se lo prometió... Eso puede ser. Y se lo prometió a alguien que estaba cercano a otros intereses. Yo quería, a ver, si realmente se quiere investigar esto, lo que hay que hacer es investigar las conexiones que tienen estas personas. Estas personas no son NN, tienen como un prontuario laboral, salvo que se haya buscado gente al azar. Prontuario, no, no tienen prontuario. Prontuario es una manera de decir, tienen una formación, si querés, un currículum, salen de algún lado, trabajaron para alguien. ¿Es fácil seguir? No, no es fácil seguir. La RUPSI es fácil. Si trabajan para organizaciones delictivas... No, ¿qué organizaciones delictivas? Para nada, no, no, no sabemos. Si trabajan, lo que estoy diciendo es, si trabajan para organizaciones delictivas que están asociadas a la trata de personas, olvídate, tienen una mega red mundial en la cual va a ser muy, muy difícil que vos puedas asociarlas a algo. Por eso digo, yo dudo mucho que estos tipos sean cuentapropistas del delito. A ver, creo que... ¿Se entiende lo que estoy diciendo con claridad, no? Bueno, te creo, dudo mucho que vos tengas una organización de 10 tipos que se van a tratar de ganar... No, fueron 10, fueron 7. 7, 10, era lo mismo. Yo creo que con lo ocurrido en la causa, Loan, con esta gente hay que investigar a todos. Todos los que están puestos de alguna forma para defensa, para... Todos tienen que ser investigados, porque no cierra por ningún lado. Si es una red de trata la que lo raptó a Loan... Comentarles. ...mueve millones de dólares. ¿Qué? Si es una red de trata la que lo raptó a Loan, mueve millones de dólares. ¿Y qué estás hablando? ¿Nueve millones de dólares? No, no. ¿Por qué no usó por nueve millones de dólares? No, no. Mueve, mueve. Mueve, no mueve. Mueve, mueve. Te gustan los números, rápido. ¡Sordo! Mueve, mueve. Mueve millones. Digo, si esto es una red de trata lo que fue... ¿Pero vos tenés dudas todavía que... No, no, no tengo... Como no tengo pruebas, te digo, no tengo ninguna prueba. A ver, no tiene dudas, pues el penso. Por eso, pero... ¿Tiene dudas? ¿O no sabe cómo... Ah, la jueza esa, la jueza esa, la jueza esa es a vivir a Japón. Sí, sí. Para seguir con esta historia. Sí, pero por eso te insisto, estos siete, no sé, Marote, vos qué pensás, pero para mí es clarísimo que no fueron por el botín de sacar unos pesos en alguna... No, salvo que iban por una suma mayor y ahí es cuando quedaron detenidos. ¿Cuánto puede ser la suma mayor, Gastón? 10 millones de pesos. Hasta ahora fueron viáticos de dos pesos. Por eso. Entonces, digámoslo con claridad. Yo dije salvo, dije salvo, porque no me... Esta gente fue ahí por una promesa o por un pago anterior que ya tuvo. Ya cobró, ya cobró lo que tenía que cobrar y se arriesgó a la cárcel por eso. Es muy probable. No, no se arriesgó, no pensaban que iba a quedar preso. Sí. Pensaron que iba a salir. No, pensaron que iba a salir. ¿Cómo no vas a quedar preso haciendo teleamericanos y no sabés saber qué? A ver. Yo hablé con... Sí. Ale nos quiere decir algo. A ver, Ale. Sí, comentarles que en el caso del americano incluso se están investigando sumas millonarias que él incluso iba a buscar a Goya. Es decir, iba a determinadas casas donde se le enviaba dinero desde el exterior. Eso es lo que se está investigando. ¿Quién desde el exterior le enviaba? A ver, se está constatando, porque hay acreditado cifras, a ver, de no menos de miles de dólares que fue a retirar en algunas oportunidades este pseudoamericano Soria a Goya. Pero el americano está preso, pero el americano está preso. Es lo que se está investigando. Está preso el americano. Pero está preso. Sí, el americano continúa preso junto con Machuca en Provincia de Buenos Aires. Y Rosy Colombo está detenido en Tucumán. A ver, espérame un segundito, Ale. Está María Lescano. ¿Cómo no? Que ha venido siguiendo esta historia. Ella tiene una afirmación de que el lugar no ha sido movido del lugar donde está. Hola María, ¿cómo estás? María, ¿me estás escuchando? Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí te escucho. Sí, contame. Bueno, básicamente yo llego el 18 de junio. Me hago presente a la provincia de Corrientes para prestar colaboración a la búsqueda del menor Logan, el cual presuntamente se habría extraviado en el ámbito rural. Yo fui solicitada a través del comisario Maciel. Por eso llego al lugar de los hechos. Y bueno, ahí yo lo que hago es... En realidad, a mí lo que me cita por búsqueda de personas, porque yo soy diplomada en búsqueda de personas, nada más que mi especialidad es en las alturas. Así que, bueno, me pongo en conocimiento la situación en el lugar y realizo la planimetría, la telemetría del lugar y hago un desarrollo uniforme y un análisis térmico del terreno. ¿No? Sí. Trabajando... Pero además, ¿cuál es? ¿Que Logan está en Corrientes o fue trasladado a otro país? Yo... Mi dos hipótesis es de que Logan sigue estando en ese lugar, porque ya que no se ha rastrillado en su totalidad. Perdón, ¿de qué lugar estás hablando? Estoy hablando de la zona donde se encuentran los despejos de agua. O sea, ¿Logan estaría muerto ahí? Sí, si así lo querés decir. Yo no quiero ser muy agresiva, sobre todo a los medios, pero sí, básicamente sí. Ustedes lo han... Fue secuestrado y asesinado. Yo tengo dos hipótesis. Una es por homicidio y, bueno, la de extravío, que prácticamente ya se descartó completamente. Pero bueno, yo lo que sí... Ya era tiempo que lo encuentras, hace 140 días, ya era el tiempo que lo encuentras. Sí, sí, es una... No, pero de hecho nosotros íbamos a hacer hasta el desagote de una de las lagunas cuando se aborta ese trabajo por el solo hecho de haber encontrado dos indicios en los vehículos. Pero yo te explico lo siguiente, María, respeto mucho tu opinión y tus conocimientos, pero se ha hecho de todo, se han hecho más cosas todavía que vaciar una laguna o un espejo de agua. Y la prefectura no encontró el cuerpo del lugar. No se ha... En realidad no se ha dicho nunca un rastrillaje masivo en las lagunas. Eso no está comprobado y aparte por eso mismo se vuelven a hacer otros rastrillajes. Porque si realmente se haya descartado ese lugar, en el día de hoy no se encontraría el federal nuevamente en el lugar. Yo creo que ahí tendría que interponerse la policía. O sea, vos sostén que fue asesinado, pero que lo secuestraron para abusarlo y lo mataron. Y yo creo que pasó algo ahí en el lugar y sí, prácticamente sí. Lo que nunca entendí, según mi apreciación y experiencia personal, de que esto ha sido un error, de que hayan abandonado el rastrillaje cuando se encontraron, por ejemplo, los dos indicios. Ya que desde el protocolo de búsqueda, incluso desde una investigación criminal, se debe llevar adelante la resolución de todas las hipótesis posibles. ¿Y la jueza alguna vez habló con vos, María? ¿Quién? La jueza, por ser penso, ¿alguna vez te llamó? Se comunicaron conmigo el día de lunes para solicitarme mi dirección legal para enviarme la citación. Sí. Nada más que eso, nunca más tuviste noticias. No, hasta el momento no, no he tenido ninguna novedad. ¿Y vos estarías dispuesta a declarar? ¿No tenés problema? Sí, por supuesto. Yo desde el día que nosotros, yo me vine desde Corrientes a mi provincia, me puse a disposición de la Policía Federal para entregarle el informe mío, quizás lo podían haber evaluado, tenerlo o no en cuenta, después correría por parte de ellos, pero a mí nunca me solicitaron nada. ¿Vos decís que sos experta en búsqueda de personas? ¿Cuál es tu calificación universitaria? ¿Que sos una licenciada en eso? Yo soy licenciada en búsqueda de personas y en investigación de personas extraviadas y perdidas. Sí. O sea que tenés autoridad, autoridad intelectual. Mi último trabajo que fue de público conocimiento fue de los tres andinistas fallecidos en la cordillera de los Arnes, en Chile. Sí. Evidentemente conocimientos tenés. ¿Y no le pudiste reclamar a la jueza que haga la búsqueda que querés hacer? Por el momento no. Sé que el perito Macei había solicitado hace dos meses este rastrillaje. Pero Macei está preso. Macei no puede pedir nada. Macei está detenido. No, no. El comisario no. El perito Macei... Ah, perito. Ah, perito. Está bien. Sí. El perito Macei, que es de la parte de la querella, había solicitado hace dos meses el rastrillaje de esos espejos de agua, al cual ahora se le autorizaron. Ahora, la prefectura informó que hizo todos esos rastrillajes. Incluso con perros especializados en detectar rastros de muertos en el agua. Uh-huh. Y la verdad que yo no sabría decirle porque no tengo acceso a la expediente. No, yo tampoco, yo sé menos. Y tampoco hay ningún informe, no hay ningún informe que haya salido tampoco en los medios de comunicaciones, cuáles fueron los rastrillajes que se realizaron. Y bueno, María, o sea, vos insistís que está dentro de uno de esos espejos, en una de las hipótesis que tenés. Sí. Sí, así es. Sí, sí. A ver, Marote. Por lo menos. A ver, acá el ingeniero Marote quiere preguntarle algo. No, ingeniero, no, pero... Quería preguntarle lo siguiente. ¿Cuándo fue, cuando arrancan, o al menos leí que en un momento iban a revisar los espejos de las lagunas, y cómo surge de manera llamativa la pericia al auto de Caillaba y de Pérez? Entonces, justo en el momento en que iban a revisar las lagunas aparece lo del auto, lo de la pericia odorífica y demás. ¿Usted cree que eso fue adrede para no revisar las lagunas o es producto de la casualidad nada más? Sí, yo la verdad que lo único que puedo decir es que fue en su totalidad un gran error haber abandonado esa hipótesis, porque mientras no se resuelva el caso, no se encuentre el objetivo de la búsqueda, no se puede abandonar ninguna de las hipótesis. Hay que descartar completamente todo, como también hay que hacer un rastrillaje total del lugar, que no se hizo en su totalidad en su momento. No se hizo, María. Nos cansamos de ver rastrillaje desde acá, pero bueno, no sabemos si se abarcó bien toda la zona. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes piensan de que si se hubiese realizado un rastrillaje en su totalidad en el lugar de los hechos, hoy la Policía Federal volvería a estar en el lugar? No, pero yo lo que creo que la búsqueda ciega que se ha hecho hasta ahora no sirvió para nada. Depende, depende. Sí, lo podés imaginar si la búsqueda no está, es nada más que un sembrar pistas falsas o una cortina de humo, exactamente. Sí, totalmente. Igual que, por ejemplo, yo dije que, o sea, en realidad lo que yo dije es que no sabíamos si realmente Logan había llegado a Naranjal y salió por todos los medios que yo dije que Logan nunca había estado en Naranjal. Yo lo que dije fue que no estaba acreditado, que solo se bajan declaraciones que el niño estuvo en Naranjal. Pero los testimonios de los chicos lo vieron en Naranjal porque salieron juntos a jugar. Al Naranjal llegó, lo que no se sabe es que volvió. A él no volvió. Usted, Chiche, sabe muy bien, sabe muchísima experiencia en la parte legal que cualquier persona del país, porque yo sé que es un gran periodista. Usted sabe bien que los elementos indúbicos no existen como son las declaraciones. Las declaraciones son indicios, no sabemos si es real. Y sí, desgraciadamente es así. Hay que poner en duda en absolutamente todo y sobre todo cuando no hay una pista, en este momento no hay una pista real de dónde se encuentra Logan. Hasta ahora son todos dichos. Ahora, le pregunto, porque hace un ratito hablábamos de cómo se van involucrando los distintos profesionales en la causa. Usted se involucró con esta causa en forma adhonoren, pero se la vinculó también con el comisario Maciel. No, no tiene nada que ver con el comisario, está hablando del perito Maciel. Están confundiendo a las personas. No, no, le pregunto, le pregunto cómo llega la causa. No, no, porque yo, si a mí el que se comunica conmigo es el comisario Maciel. Ahí está. Él fue el que me solicitó de que si yo podía ir a ayudar en el extravío. Algunos hablaron de que recibió algo de parte de él, por eso le pregunto, para que también usted lo explique. Yo quiero aclarar, yo fui totalmente adhonor a este lugar, nunca recibí nada, está a disposición de todas mis cuentas bancarias en absoluto, no tengo nada que esconder y estuve a disposición de la Policía Federal desde el día uno. Que ellos no me hayan llamado, no es mi responsabilidad, pero yo estoy dispuesta a ir donde tenga que ir porque estoy totalmente a disposición de la justicia. Por eso fue objeto, o sea, por eso se la cuestionó. Todos queremos que dejen de hacer tanto circo, que los abogados se pasen por los medios de comunicación para decir que están haciendo un trabajo real. Nosotros lo que queremos es son hechos, no dichos. Desgraciadamente tenés razón, no se ha investigado como se tenía que haber investigado, pero bueno, todo el tiempo jugó en contra de eso y no creo que ya es el tiempo de recuperarlo, pero bueno, veremos. A lo mejor en una de esas alguien te escucha. Esa es la realidad. Sí, eso lo sabemos desde el principio, María, y lo que daba desde lástima e impotencia por momentos. ¿Pensás que se está trabajando con algún tipo de presión política en este caso? Yo creo que no se está trabajando con ninguna presión. Con nada, se está trabajando ni con presión ni sin presión. ¿Es negligencia pura eso, Boy? Sí, negligencia. ¿De verdad les parece que esto puede ser solo negligencia? Primero hablaron mal de la policía de corriente. Yo dije, bueno, viene la policía federal y vamos a tener resultados positivos. Y hace más tiempo que la policía de corriente que están ellos. Y hasta el momento no hay ningún resultado de nada, no hay elementos indúbitos que ellos puedan marcar efectivamente un camino donde digamos, bueno, sí, vamos por este camino y posiblemente sea este donde Loan se encuentre. Pero hasta el momento seguimos estando como en la nada desde el primer día, ¿no? María, cuando usted la convoca al comisario Maciel, que llega al lugar, y de acuerdo a su hipótesis, la hipótesis que va armando en cuanto a la investigación que hace. ¿Usted notó que en algún momento, claro, como era una hipótesis que no se iba a investigar, que le iban a patear para otro lado porque no sé si no les conviene o no sé por qué motivo, sintió que el comisario Maciel la hacía a un lado porque la llamó, la convocó, pero después cuando usted empezó con esa hipótesis como que la corría a un costado, como que trataba de que no se investigue lo que usted pensaba? No, a mí lo que me pasó fue que cuando yo llegué a Corrientes, el comisario no me dejaba ir al lugar de los hechos enseguida, sino tardó dos días en poder ir y que inclusive no fue él el que me autorizó, sino el ministro que estaba en el lugar me fue a buscar para que yo pudiera desarrollar mi trabajo en el lugar. El comisario Maciel, no sé, nunca me dio una explicación por el cual él me llamó y después no me dejaba ir a trabajar, por ejemplo. Pero a mí me parecía, obviamente, que me parecía súper raro porque había muchísima gente que venía de todo el país voluntariamente a buscar al niño y que no me dejaran ingresar a mí, eso fue muy raro. Pero hay una cosa que es, en tu conocimiento académico de lo que es la búsqueda de personas, para vos el niño está muerto. ¿Y a estas alturas? Está bien, no, para tener una idea, porque si estamos hablando de vaciar los espejos de agua, le digo por algo eso. Yo tengo, si usted quiere, después le paso por un número que me pueda pasar la producción, le paso mi informe y mi hipótesis por escrito, no tengo ningún inconveniente. Me encantaría, por supuesto, en línea privada te van a pasar nuestros teléfonos, pero en el mismo teléfono que te llamamos, porque me interesa mucho saber cuál es tu teoría. Sí, sí, yo no tendría ningún problema, sería un placer. Porque la verdad que me parece que vos seguís insistiendo en una versión donde nadie la ha seguido, hasta ahora la única versión concreta es la tuya. Ahora María, ¿y tu contacto con la familia de Loan? No, nunca tuve contacto, simplemente conocí a la tía cuando se vio al lugar, la Udelina que estaba en el lugar, pero no, nunca tuve ningún tipo de conversación con ella, nada en absoluto. Pero tampoco quieren contactarse ellos con vos, digo, teniendo en cuenta que tenés una versión muy firme. Y perdón. Pero igual tuvo el contacto con, o sea, tuvo el contacto, perdón, pero con todos los que están sindicados complicados, con Maciel, con la Udelina, es importantísimo ese dato que nos estás tirando. Por ejemplo, la Udelina, ¿qué tipo de contacto tuvo con vos? ¿Qué te preguntó? ¿Qué te dijo? Porque quizás fue un... No, la Udelina lo único que me dijo cuando me vio fue de que encontremos a su sobrina. Nada más. ¿Qué? Esa fue la única palabra que yo crucé con ella. ¿Le creíste? Que miraba hacia el piso, que miraba hacia el piso, en ningún momento nos miraba a los ojos y la verdad que no, no le creí. No. Pero bueno, también se tomó en cuenta que son gente de campo. Tenés buena intuición si no le creíste a la Udelina, porque la Udelina que te dice el nombre no se lo podés creer tampoco. Y miraba el piso, fíjate lo que dijo María. María, vaciar el espejo de agua, o sea, sacar todo el agua para ver si tu hipótesis es real. ¿Es muy caro? No. ¿Es muy difícil? ¿Cómo se hace eso? Se realizan con bombas de agua, no es mucha ciencia tampoco. Ya se ha realizado en otras búsquedas. No, no es difícil. No, no es difícil. O sea, que si no se hace negligencia. Según Prefectura, yo te explico como que María también lo debe saber, Prefectura informó que no es necesario, porque ellos han hecho búsqueda profunda, llevaron perros especializados en olfato de gente muerta bajo el agua. O sea, aparentemente ellos dicen que han cumplimentado toda la búsqueda, que no tendría sentido seguir buscando el espejo de agua. Ahora. Yo no voy a poner en duda el trabajo, ¿no? No, 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 pero es lo que dice Prefectura. Pero sí, sí me parece que no se, yo sigo insistiendo que no se realizó en su totalidad. De hecho, tratan de desestimar mi informe y demás, me tratan de desestimar hasta como profesional. Yo eso lo sé perfectamente en otros medios y demás. Mirá, eso no te tiene que preocupar. La búsqueda de Loan es mucho más que si te creen o no te creen. Vos tenés su hipótesis. Yo por eso agradezco el espacio que ustedes me dan, porque yo mi único fin es que encuentren a miño, porque no solo me pongo como profesional, sino como mamá. Me levanto todos los días con esa mochila de haber estado en el lugar y decir no haber dado un resultado positivo. Es muy frustrante para los que buscamos personas no llegar a un resultado positivo. Y pienso todos los días qué es lo que nos está escapando de las manos, que nosotros no vimos. Cosas que hoy ver a un comisario preso, que es el que a mí me convoca y decir qué quisieran, para qué me llamó, qué quiso hacer conmigo. Hacerse un montón de preguntas sin respuesta. A lo mejor son continuaciones. María, yo te voy a despedir, te dejo en línea privada para que puedas dar el teléfono y pueda mandar todo el material que puedas mandarme, ¿ok? Bueno, sí, es un honor y muchísimas gracias. Muchas gracias. Te mando un abrazo, María. Gracias por el contacto. Un abrazo, señor. Bueno, Ale, ¿escuchaste toda la conversación? Espera, no estás saliendo el audio. Ay, no te escuchamos. Ale, te vemos, pero no te podemos escuchar. Fuertísima la versión de María. Fuertísima la versión. Lo que dice es, a ver, más allá que se pueda encontrar o no, como dice ya el cuerpo en algún espejo de la laguna, después falta determinar otra cosa, Chiche. ¿Qué es lo que pasó ahí? Algo pasó y deriva en eso, según la investigación que hace María, la criminóloga. No te explico qué es lo que pasó. Lo secuestran, lo abusan y lo asesinan. Claro. Bueno, está bien, pero algo pasó. Es la teoría de María, ¿no? Algo pasó, sí, por eso. La teoría de Lescano. Algo pasó, digo, involucra varios abanicos ahí, lo secuestran, un abuso o lo que fuera, o lo que hicieron llevar por otro lado y no pudieron. Pero vos crees que para nosotros es algo diferente, que se lo llevó un ovni. No, no, no. Entonces, ¿cuál es el secreto? Llevar se lo llevaron. Llevar, no. No, 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 estuvo en el lugar. No se lo llevaron. Según María, no. No, bueno. Sí, ¿cómo no? Según María, no se lo llegan a llevar, queda ahí en el lugar. No, no, se lo llevaron, lo abusaron y lo mataron. Todo en el lugar. Todo en el lugar. Bueno, entonces no se lo lleva, por eso. No, se lo llevaron quiere decir, entiendo, la discusión era sobre si lo habían llevado de él. Claro. Si lo habían llevado, lo habían raptado en una red de trata, etc. A ver, Ares, si te puedo escuchar ahora. Alejandro. No. No, 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 no me está recibiendo. Los chicos tienen problemas de audio. Ahora, ¿y por qué no toman en cuenta la versión de María? Porque la prefectura, lo que contó Chiché recién, la prefectura ya hizo todo el trabajo. La prefectura informó que ellos agotaron todas las posibilidades para que si estuviera en alguno de esos espejos de agua, el cuerpo hubiera aparecido. Está descartado. Chicos, 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 acá estoy, acá estoy. A ver, Ares. Espera, 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 se mandaron abusos tácticos, se mandaron perros especializados. La prefectura sabe de eso, encuentra muertos todos los días la prefectura. Y lo descartaron. Lo descartaron, sí. A ver, Alejandro, ahí te escuchamos. Chicos. Sí, sí, Sofi, Chiche y demás compañeros, comentarles de que igual tarea a la que sugiere la perito, hay una cuestión concreta, se hizo hace poco tiempo en la búsqueda, que continúa la búsqueda de Christian Scherer, hace más de 20 años se encuentra, fue secuestrado y desaparecido en la provincia de Corrientes. Se buscó en una laguna en proximidades de Uruguayana, Brasil. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!